Baby, yo cumplí tu fantasía Me encanta cuando me dices tú eres mía Tú no te ibas conmigo, tú te venías Pero no busques amor en mí que soy fría Baby, yo quiero tenerte Tú eres mala, pero a mí tú no me asusta Quiero verte Porque es lo más que me gusta Y cuando nos vemos, rico lo hacemos Toda la noche sin freno, como nadie nos comemos Y cuando nos vemos, rico lo hacemos Toda la noche sin freno, como nadie nos comemos Yo quiero que la nota me la suba Y que de arriba no te baje Papi, tú sabes que soy tuya No te me pongas salvaje, dejemos que todo esto fluya No hagas que la nota se baje, no me hagas que te sustituya No me hagas dejar de ser tuya Te advertí que no te me envolvieras Y rápido lo hiciste No tener mami, no tener mami, te desesperas Pero ya que me insistes Yo quiero tenerte, tú eres mala, pero a mí tú no me asusta Quiero verte Porque es lo más que lo más que me gusta Y cuando nos vemos, rico lo hacemos Toda la noche sin freno, como nadie nos comemos Y cuando nos vemos, rico lo hacemos Toda la noche sin freno, como nadie nos comemos Que dicha Habla Kohala Sinfónico Los G4 El Caste Oye Y no me jungen por la letra Porque mami me dio permiso Que dicha Habla Kohala Sinfónico Los G4 El Cácero 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 Los G